Música Ya desde hace dos días, pero ayer reiteraron que se venía la tormenta más fuerte de nieve de los últimos años. La última que yo me acuerdo fue en el 21, me parece 22, que prácticamente paró toda la ciudad. Y esta vez ha salido en todos los diarios, periódicos, revistas, de tener mucho cuidado a la hora de salir. Hasta el alcalde salió diciendo que están tomando las medidas preventivas, que básicamente para poder minimizar los riesgos de todo esto, lo que está pasando. Toda la madrugada llovió y ahora ha comenzado a nevar muy fuerte. Y vamos a salir a hacer lo nuestro, a ser felices con la nieve. Y bueno, les voy a decir cómo me vestí. Me vestí, tengo una capa en la parte de abajo que es un pantalón que se llama True Wear, que si pueden invertir un poco, son como pantalones para la nieve. Pero bastante elegantes, que pasan piola en la calle, pueden pasar como pantalón del día. Me he puesto en la parte de arriba, que tienes que cubrirte mejor. Me he puesto un calentador, eso es de Unicolo, que siempre los recomiendo. Me he puesto una polera naranja para que me vean, porque no hay visibilidad. Es más, volé el dron por el bar y no se ve absolutamente nada a dos cuadras. No hay cero visibilidad. Y me he puesto esta casaquita, o busito, como le digo, que también es True Wear. True Wear, que la diferencia de estas cositas es que son muy delgadas, muy livianas y abrigan como no tienen idea. Claramente tengo un gorrito resiliente y van a faltar los guantes, las botas, que se las voy a mostrar. Ahora, estas botas son súper buenas, son para la nieve. En verdad son para hacer tres. Tienen la planta que agarra un montón, porque yo me he caído unas seis veces en la nieve, de cuckoo. Pero estoy grabando y justo... Acaban de ver una caída en vivo. Y se llaman Salomón. Así que vamos a usarlas el día de hoy, porque la verdad, quiero ir a mis lugares favoritos con nieve y mostrárselos a ustedes. No sé, hace mucho tiempo que no salgo así a grabar libremente. Y ahora estoy mucho mejor preparado que hace dos años. A ver, esto es lo que estoy llevando. Un 70-200. Estoy llevando los micrófonos Rode, inalámbricos, los Pro. Equipo, estos son mis filtros ND, en caso salga el sol. No creo. Estoy llevando un dron, en caso que haya la oportunidad. En caso, nunca seguro. Un trípode y una batería más. Además, estoy llevando esta Sony 7.4 con un 14 milímetros, 1.8. Ahí ven el micro. Eh, el micro. Y mi teléfono, mi iPhone 14 Pro Max. Está todo resbaloso en la calle. La verdad que sí está fuerte. Yo pensaba que iba a ser una fuerte, pero salir a caminar ya se ha vuelto un winter, un wonderland, como le dicen. Voy a ir a los lugares que más me gustan. Voy a ir a los lugares que siempre voy, cada vez que cae mucha nieve. Miren cómo está toda la casa. Miren esto. Así, tu carro, si no lo limpias ahorita o cuando acabe la nevada, vas a estar jodido. Porque se pega, se congela y va a ser muy difícil. Estoy en mi barrio, estoy en Bed-Stuy. ¿Y por qué siempre vengo aquí? Porque es uno de los barrios que tiene más en número, en cantidad. Casitas esas bien típicas de Nueva York, que las brownstone. Estas marrones con escaleras. Siempre me gusta pasear por acá porque todo se pone blanco, las calles se ponen blancas. Y las casas, naranjas, marrones, contrastan con la nieve y queda hermoso para tomar fotos. ¡Suscríbete al canal! Si vienen a Dumbo con este tiempo, tienen que venir muy temprano. Porque lo limpia muy rápido, pero es muy lindo si lo agarras con nieve. Es muy difícil, pero... Miren, ¿ven? No hay nieve. Está limpio, limpio, pocos turistas, limpio por acá. Siempre hay policías, por si acaso. Algún accidente que haya, siempre están presentes. Y la verdad me gusta, me gusta que esté tranquilo. Me gusta, si te gustan las fotos, sí tienes que salir muy temprano para ir a ciertos lugares que son hermosos para tomar fotos. La verdad los lugares más turísticos los limpian más rápido, como les dije, por el peligro. Pero hay algunos lugares que no, no tan rápido. Dependiendo de dónde estés mirando, básicamente no existe Manhattan, no existe la estatua. Y supongo que de Manhattan no existe Brooklyn tampoco. Allá, miren cómo limpian. Allá arriba está uno de los barrios más lindos de Nueva York, que se llama Brooklyn Heights. Vamos a ver cómo la nieve lo ha tratado. Me encanta subir ahí siempre. Vamos a ver cómo la nieve lo ha tratado. Vamos a ver cómo la nieve lo ha tratado. Imagínense dónde estoy. En el mejor y peor lugar para venir cuando está cayendo una tremenda de nieve. El puente, el puente de Brooklyn. Claramente está vacío, no hay nadie. Y ¿por qué es el mejor y peor lugar? Primero, resbala muchísimo, tienes que tener cuidado. Segundo, visibilidad cero. Manhattan desapareció. Puedes ver a 30 metros a lo mucho y corre un viento del demonio. Pero aún así, si tu cara te lo permite, puedes venir y grabar videos. Yo la verdad tengo toda esta parte, toda esta parte congelada, de una manera que jamás he sentido en mi vida, ni en la Antártida, por el viento que corre por acá. Pero quiero decirles que no estoy disfrutando en estos momentos. Pero estoy feliz de ser uno de los pocos que está cruzando el puente con esta tormenta. Tengo una cara roja. Esto es lo más peligroso de todo, la madera. La madera es lo que tira a todo el mundo caminando despacito. Hay gente que claramente no está lista para esta nevada, está con zapatillas. Y esas zapatillas es un arma mortal en estos momentos. ¿Ven esto? Esto es sal. Sal por todos lados. Y estoy en World Trade Center, una de las zonas muy turísticas. Está cerrada ahorita por el tema de la nieve, pero van a haber siempre carritos tirando sal por todos lados. Y eso es lo que rompe el hielo. Y tengan cuidado cuando están por edificios muy altos, como este, o los que están en el Instituto Financiero. O también en... I'm so sorry. Faire in the way. Porque está cayendo hielo que se acumula en los techos y el viento los bota y duele. Es peligroso. Estoy en Tribeca. Estamos en Tribeca. En uno de los lugares que cuando llegas rápido y temprano son de los más lindos para tomar fotos. Este puente colgante con las paredes rosadas y las naranjas a los lados hacen que sea uno de los lugares de los más icónicos para mí de la ciudad. Para venir a tomar por aquí, por este barrio de aquí. Si te gustan las fotos, ¿no? Pero llegamos un poquito tarde. Por aquí. Les quería dar la mala noticia de que perdí mi chullo, mi gorrito, mi vini. Pero miren quién está acá esperándome. Todo mojadito y pisado. Si quieren comprarlos, abrigan súper bien y no se pierden. Ay, les juro que necesitaba ese viaje en tren. Estaba con los dedos hinchados ya. Pasar mucho tiempo afuera no es recomendable. Y miren la locura. Hace una hora y media estaba nevando pues como si fuera el fin del mundo y ahora está con sol por aquí. Hay sol fuera. Y atención a todos los que están caminando por aquí, por la sexta avenida o por lugares altos como les dije. Cuidado con los edificios altos. Está cayendo mucho, está cayendo mucha, mucha nieve, mucho hielo. Lo hace peor mañana. ¿Y estoy viendo a dónde? El Central Park. El Central Park. ¿lden o qué? El Central Park. 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 Escuchaż. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!